Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este su programa, Tu Conexión, aquí y ahora. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder compartir con ustedes y también con el invitado especial que hemos traído para que puedan disfrutar esta entrevista. Estaremos compartiendo con Miguel Ángel Kirschko, músico, productor con más de 30 años de carrera. Miguel Ángel, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me siento bien, muy bien, un poco cansado estos días con la voz cansada, pero bien, muy bien, feliz. Excelente, estamos agradecidos de que haya aceptado esta entrevista. 30 años de carrera, Miguel Ángel, ¿cómo se traduce eso en su vida? ¿Cómo se traduce? Mirá, acá hay un dicho que dicen la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas calvo. O sea, cuando ya sabes bastantes cosas, cuando ya tienes tantos años en el rubro, en el tema de producciones y de música, ya sabes tanto que ahí te das cuenta que casi para algunas cosas no te sirve porque la música cambió tanto, las producciones fueron cambiando de formatos, de estilos. Antes yo me recuerdo grabar, grabar era grabarlo bien, era cantarlo bien y que salga bien, porque no teníamos lo que tenemos hoy, afinadores de voces y cosas que hacen que todo suene perfecto, aun cuando lo graban cantando desafinado o mal. Entonces, en muchas cosas fuimos ayornándonos, cambiando nuestra forma. Y hoy yo puedo decir que por más que la experiencia que tengo, como dije antes, es un peine que te da la vida cuando te quedas calvo. O sea, sabes mucho, pero quizás no la puedes implementar en el hoy, pero fue un proceso de cambio continuo siempre, siempre. Desde lo técnico, desde lo musical, desde el equipamiento, todo fue cambiando. Antes, yo digo siempre, antes los discos se hacían, se grababan. Hoy la música ya no se graba, se vende. Es todo más simple. Entonces, por ahí uno que estudió música mucho tiempo, grabó muchísimos años, horas y horas y horas de invertir en tiempo, en gusto, en equipos. Hoy, con una computadora sola, cualquier chico o joven puede hacer lo que antes hacíamos durante horas. No suena igual, no es lo mismo, pero lo venden igual. Entonces, al fin y al cabo, es lo mismo. Así es, definitivamente todo ha cambiado, Miguel. Pero me gustaría también saber, Miguel, sobre la música. ¿Cuándo te das cuenta de que la música y esta industria tan hermosa es tu vocación? Mira, de chico, yo comencé a estudiar piano. En realidad, a los ocho años, venía una profesora de piano a darle clases a mi hermana. En mi casa había un piano, siempre hubo música. Mi abuelo era músico, mi tío toca todos los instrumentos, autodidacta. Entonces, yo empecé a ver, empezaba las clases de mi hermana. Mientras le daba clases a ella, la maestra, que venía a darle clases, yo empecé a ver. Y cuando se iba, me sentaba yo en el mismo piano y hacía lo mismo que le daba clases a mi hermana. O sea, solo. Era cuestión de que me encantaba. Venían mis amigos para, no sé, para ir a andar en bicicleta o al parque, a jugar y algo. Y yo decía, no, yo me quedo con el piano. Era como una pasión que se me prendió a los ocho años. Entonces, mis padres vieron eso. Entonces, hablaron con la profesora y le dijeron, mira, a Miguel, evidentemente, le gusta mucho la música. Pero cuando tú te vas, él se sienta y hace lo mismo que tú le diste a la hermana. Entonces, me comenzó a dar clases a mí. El problema fue que ella me decía, mira, Miguel, esto es así. Y me lo mostraba con la partitura enfrente. Yo miraba sus manos nada más. Entonces, me decía, a ver, ¿cómo es? Y se lo hacía igual. Y ella, no le puedo dar clases a él. No puedo. Es más fuerte que yo. No puedo darle clases. No hay chance porque no mira la partitura, tiene mucho oído. Y así fue. Yo fui autodidácter también. O sea, estudié saxo, que es mi, digamos, mi instrumento principal. El saxo fui tres meses. Con el libro que me dio, que era para todo el año, me lo comí en tres meses. Después terminé dando clases yo, al que era mi profesor. O sea, después de dos, tres años, él me pidió que yo le dé clases a él de saxo. Y nada, así fui siempre rápido para la música. Y ya de, yo te diría que a los doce, trece años, yo tenía bien claro qué es lo que yo quería hacer. Yo quería ser músico. Yo quería grabar, yo quería tocar, quería, no sé de qué forma, yo quería ser músico. Y no me importaba si era con el saxo o con el piano. Toco guitarra, toco bajo, toco batería, toco de todo. Y aprendí solo. Y a ver, y no porque digo, soy yo, lo hago bien. Porque uno sabe sus límites, hasta dónde da, su perfección, hasta dónde le da. Pero me dediqué tanto a esto, que lo hice bien. O sea, traté siempre de esforzarme, de escuchar algo que me gustaba. Traté de hacerlo igual, hacer las cosas bien, crecer, conectarme con amigos músicos buenos. Yo veía, que yo admiraba a gente que decía, wow, este tipo para mí es increíble, yo quiero estar con él. Necesito absorber cosas de él. Siempre fui así, hasta el día de hoy sigo, sigo, sigo así. Y ya hace, como músico hace, empecé a los, te diría a los 13, 14 años, ya tocar con bandas aquí, cantantes, grabar. O sea, comencé una carrera como músico, te diría, profesional a esa edad. Y luego vino el tema de grabación y producción, ya era más grande. Pero sí, hace años, hace años. Yo era chico y ya sabía lo que yo quería hacer. Excelente, Miguel. Que Dios bendiga esa capacidad que tienes de poder aprender así. Wow, es algo maravilloso. Me gustaría saber, Miguel, aparte del piano y el saxofón, ¿cuáles otros instrumentos también tocas? Guitarra, toco, que también grabo yo algunas. Bajo, toco también. Batería, toco también. A ver, estoy todo el día, más que nada, tocando el piano, porque para producir y para armar, a mí se me hace muy fácil, con el tema, comenzar haciéndolo desde el piano o desde el teclado. Pero sí, he grabado, en muchas producciones que yo hice, he grabado a veces todo yo, todo. El teclado, el bajo, las guitarras, los saxos, los coros, los hago yo. Pero un montón de, casi toda la producción la hice yo. Y después encima lo mezclo también, lo edito. Es un trabajo que amo, me encanta hacer. Estoy acá, paso, no sé, te diría, se me pasan las 10 horas, 12 horas y no me doy cuenta. Porque estoy, disfruto lo que hago. Y encima me pagan, o sea, ¿qué más puedo pedir? Pedirle a Dios. Claro que sí, un gran trabajo que, como bien dices, Miguel, disfrutas hacerlo. Y también nosotros podemos ver esa calidad que proyectas, porque lo haces con amor. Como esa canción que se llama Hacia tu luz, Miguel, ¿puedes hablarnos un poquito de ella y cómo nace? Bueno, esa canción fue puesta, la hicimos con un amigo, Gabriel, que era el que tocaba el teclado primero en mi banda y luego él pasó a ser el ingeniero de sonido en vivo. Estábamos juntos en una ciudad, Córdoba, en una gira que vino Dory Machine aquí para Argentina. Y nosotros armamos la banda para Dory Machine. Entonces, en el hotel, él me dice, tengo un tema, me dice que tengo solamente la melodía, me dice, pero quisiera armarla entera. Entonces, cuando me la canta, me pareció tan linda la melodía. Y bueno, esto que pone letra. Así que nada, empezamos a armarla, la letra. Se la pasé al que me hacía los coros, se llama Mariano Álvarez, que es un cantante increíble también él. Así que entre los tres fuimos armando el tema. Y el enfoque de esa canción, yo no quería que sea una canción para la iglesia, o worship o alabanza. Yo quería que ese disco llegue a los músicos, que no son cristianos, o los músicos que eran cristianos y están apartados, o están heridos, lo que sea. Yo quería llegar a ellos. Dios puso en mí esa carga, la carga por los músicos. Y casualidad, digamos, de Dios, Dios pone la carga a mi esposa para ministrar a las esposas de los músicos. Nosotros estamos casados ya hace 21 años, cumplimos ahora justo, el otro día. Y nadie más que ella sabe lo que es estar casada con un músico. Las giras, los horarios cambiados. El músico es muy sentimental, es muy sentimental. El músico, somos muy difíciles, la realidad. Somos personas con un carácter lindo, pero somos así. Es un altibajo todo el tiempo, emocionalmente. Entonces necesitábamos rendirnos a Dios en esas áreas de nuestros carácteres. Y las esposas, acompañar, porque si no estás lista para estar casada con un músico, es lo peor que podés hacer. Si Dios no te dio un esposo, un músico, que fue dado por él, dijo, este va a ser tu esposo. Y simplemente fue porque a ti te gusta o por lo que tú quieras, se te va a hacer cuesta arriba tan difícil llevarlo con un músico, porque hay que entender las formas de ser del músico, el carácter, el ánimo. Cuando las cosas no salen bien, cuando no hay trabajo, cuando no te llama nadie para grabar, para tocar, para lo que fuese, que lo viví. Ella fue mi cable a tierra, mi esposa. Miguel, yo llegué hasta a dudar si realmente era la voluntad de Dios en mi vida que yo me dedique a esto. A ver, yo dije, Señor, por favor, si no querés que sea más músico, mostrámelo, decime qué querés que sea, pero necesito ser feliz y necesito poner todo mi corazón en tu llamado, en lo que querés que sea. O sea, evidentemente era esto, pero las circunstancias te llevan a tener dudas, a dudar. Justo el último tiempo, antes de regresarnos para Miami, perdón, de Miami para Buenos Aires, el último tiempo Dios ató conmigo eso, porque si no yo no me hubiese vuelto. Las puertas empezaron a cerrar. O sea, yo venía trabajando muchísimo para Registros de Cusco en esa época, con un montón de cantantes, yendo de giras, todo el tiempo, durante años mi vida fue esa, durante años, imparable. Pero Dios dijo, ok, lo corto acá, para que Miguel entienda que es tiempo de cambiar de rumbo, de volver a Buenos Aires. Yo tenía mi residencia allá, y todos estábamos perfectos, pero Dios, la forma que usó, para que yo entienda que era el tiempo, fue cortando de lleno las, ¿cómo sería? Los trabajos, las producciones, se empezaron a caer, a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar las puertas, a cerrar solas, y yo veía que músicos, colegas míos, que no estaban ni siquiera, digamos, a la par musical mía, o al nivel que yo había logrado tener, trabajando, estudiando, todo, a ellos los invitaban, o a ellos grababan, les llegaban, trabajos y cosas, y yo miraba desde ahí, y yo, ¿y a mí qué? ¿y a mí por qué no me llama nadie? ¿por qué? Y era Dios, pero mi señora lo entendió primero que yo, que a mí me costó mucho entender, que cómo podía ser que, el mismo año, que Dios me cierra las puertas, yo gano un premio ARPA, con mi disco, y cómo puede ser que, me gano un premio ARPA, y no me llama nadie, no me invita a nadie, no lo entendía, viste, y mi señora era, Dios la usó para eso, decir, que él, abrir los ojos, Dios nos está mostrando, que ya es tiempo de irnos, que Dios quiere hacer algo distinto, con nosotros, y eso fue, llegó aquí, a Argentina, hasta ese momento, yo era músico de, o era productor, de, de alguien, siempre de alguien, conocido o no, no importa, pero cuando yo llego aquí, Dios pone esa carga en mí, y fue, bueno, ahora, lo vas a hacer, vos, o tú, o sea, yo te voy a usar a ti, como punta, y tuve que estudiar canto, me puse a estudiar canto, porque en este disco, yo hice varios discos, todos eran instrumentales, pero en este disco, yo sentía que tenía que cantar también, que Dios me iba a usar, cantando, porque cantando, las palabras, llegan al corazón, la música sola también llega al corazón, pero las palabras, entran acá, también, acá adentro, la gente escucha, la gente piensa, cuando vos cantás, cuando uno habla, entonces, era el tiempo de ese, y entonces, en ese disco, donde está, hacia tu luz, fue el disco, que Dios usó, para yo poder llegar, a otros músicos, que de hecho, hubo un músico, que grabó en el disco, que no era cristiano, yo lo invité, porque quería que grabe él, unas percusiones, tipo, folclore, de aquí, mezclado con jazz, y lo invité, grabamos todo, todo el día, y al final, él me dice, che, me dice, ustedes son raros, me decía, no insultan, o sea, no, hablan todo, hablan bien, me dice, yo siento, me siento en paz, de hecho, él me decía, a Carlos, me decía, Miguel, dáeme una, una cerveza fría, yo grabo tomando cerveza fría, y yo iba y se la daba, toma, dale, tranquilo, y le decía, y vos, yo no, le decía, yo no, no, no quiero, y él me decía, me caen bien, me dice, tienen paz adentro, y eso me dio la oportunidad, para poder hablarle, Dios, el tipo venía súper golpeado, súper herido, una familia destruida, y el tipo, cuando lo estoy, regresando a su casa, en mi carro, le hice hacer, la oración de, de entrega, y él, se entregó, a Dios, por medio, de la, de la música, que nos unió, o sea, si yo decía, yo no, sabes qué, quiero que sean todos, cristianos, músicos cristianos, está bien, pero si yo quiero, llegar, a esos músicos, al que no es cristiano, o lo que fuese, toca hacer un contacto con ellos, entonces, este disco fue para, para eso, y esa canción, no nombra, a Jesús, directamente, nombra, dice, tanto tiempo busqué, eh, algo que me haga bien, algo que me, que me, que me haga bien, adentro, en el interior, y después dice, cuando corrí, hacia tu luz, algo muy fuerte, se encendió, fue, sentí, en mi corazón, y tu amor, me rescató, entonces, eh, ese músico, pudo conocer a Dios, y mucho más, luego también, en las presentaciones, de los hijos, eso lo, lo hicimos en el año, 2012, eh, y fue un tiempo hermoso, duró unos años, con la banda, vamos, una, una banda tremenda, 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 aquí era, era impresionante, fue un tiempo lindo, que, duró hasta que Dios dijo, ok, ahora, el camino, va para allá, cambiamos, excelente, definitivamente, definitivamente, Miguel, que un disco, que no solo, ha bendecido las vidas, de los músicos, y su familia, sino que también, a todos los ministerios, estamos agradecidos, de que hayas contado, ese testimonio, tan impactante, y maravilloso, que yo sé, que así también, causa ese efecto, en nuestras vidas, de seguir creyéndole a Dios, y ver las maravillas, que Dios está haciendo, en cada persona, queridos amigos, estamos conversando, en este programa, de tu conexión, aquí y ahora, con Miguel Ángel Kirschko, él es un músico productor, con más de 30 años, de carrera, tú que reciente conectas, comparte esta entrevista, porque puede ser de bendición, para cada una de las personas, que puedan verla, y también te invitamos, a que nos sigan, en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, y también en nuestro website, Miguel, ¿has tenido algún, testimonio especial, cantando en alguna gira, o con algunos artistas, que puedas contarnos? mira, tengo varias, pero una que me impactó mucho, por eso yo dije antes, que la música, también llega, a las personas, y yo soy, los que creen, que Dios, usa la música, Dios, ama la música, es el creador de la música, y la música, cuando está inspirada, por Dios, y la persona, está dispuesta, a recibir, Dios la usa, Dios lo puede usar, no es uno, no soy yo, yo simplemente fui, me dejé usar por él, muchas veces, he ministrado, tocando, con, con, con Jaime Murrell, o con Dori Macchino, con muchos cantantes, en giras, y ver que Dios, obra, a través de ellos, a través de nuestros, pero esta vez, fue en Chile, yo, viajé yo solo, fui solo, a presentar, las canciones, de mi último disco, y armaron, una pequeña banda, ahí, no en Chile, la iglesia, del pastor, Freddy Muñoz, que ahora está allá, en Miami, viviendo, y, entonces yo, en un momento, siento de que, veo como una, como, es raro esto que digo, pero, Dios me estaba, me mostró, sobre una chica, como un cartel, que, que, que me, me decía, hoy la sano, hoy la sano, entonces, la hago pasar, al frente, a ella, y a, a dos, tres más, y me pongo a, administrar, con el, con el saxo, nada más, y toqué, y toqué, y toqué, y toqué, y toqué, y esa persona, o sea, empezó como a, a temblarse, cada piso, no sé qué, bueno, pasa todo eso, yo me regreso, a Chile, perdón, a, a, a unos aires, y como algo, como algo, 15, 20 días, recibo un mail, de esa chica, que me decía, que ella tenía un cáncer cerebral, y que, cuando yo toqué, el saxo, en un momento, ella sintió, que, 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 algo le quemaba, algo le quemaba, por dentro, y como un alivio, y dice que, a la semana, se fue a hacer, los, los estudios, y ese cáncer, no estaba más, no estaba más, eso es Dios, y una, mira, y esta, esta fue increíble, con, con, con Jaime Murrell, siempre, la banda, comenzaba, el evento, o el culto, o el, o el concierto, lo comenzábamos, con música instrumental, ok, con una, con una canción instrumental, que tocaba yo el saxo, con toda la banda, y luego ya trabajaba Jaime, y empezamos a hacer el tema ese, y Jaime sube, y viene una señora, con una niña chiquita, corriendo, hasta, hasta el altar, esto fue, en Venezuela, en un estadio de, de fútbol, o de béisbol, no me recordo bien, y la señora, le empezó a hablar a Jaime, le hacía señas, desde, abajo, era un, un escenario alto, ¿no? el, el stage, bastante alto, entonces Jaime, la ve, y le dice, ¿qué pasa? mientras nosotros estábamos, tocando el, comenzando el, y entonces, le dice, mi nena, era sorda, era, era, era sorda de nacimiento, y mientras estaban tocando, recuperó el, el, el oído, la audición, empezó a, a gritarme, y empezó a decir, mami, ah, como que, le dolié el oído, claro, nunca había escuchado nada, de repente, escuchar ruido, y fue Dios que lo hizo, yo lo vi, vimos miles de, de, de cosas, pero, por eso digo que Dios usa, la, la música, a los músicos, dice, dice la, la Biblia que Dios mandaba, a la, a la guerra, y, enfrente, iban los músicos, ¿por qué? porque, sabía que con los músicos, la guerra, le dan, y, ya era, ganada, no para que los maten a todos, por el carácter, podrido que tenemos, si no, porque, porque Dios, los iba a usar, David, tocaba el arpa, tocaba el arpa, delante de Saúl, y se aliviaba, Saúl, y los espíritus malos se iban, entonces, nos da la pauta, de que la, la música, Dios la usa, los músicos, cristianos, o los músicos del reino, digamos, los que entendieron, los que, supieron, entender, para qué fueron creados, no, no fuiste creado, para, para llenar un lugar, en, en el servicio del domingo, o del, no, si estás haciendo eso, estás cerrado, Dios te quiere usar, en serio, yo, a mí, me costó entenderlo, pero, lo entendí, porque me lo, me lo explicaron, porque me dijeron, Miguel, Dios te quiere usar, dejá de usar, y la primera fue, Donnie Machín, Donnie Machín, me lanzó, desde el, desde el púlpito, o desde el stage, hacia el pueblo, que dijo, Miguel, bajate a, a ministrar, y yo no sabía, qué hacer, cómo administrar, y yo la, la miré, y yo, ¿qué hago? me dice, toca, toca, me dice, Dios te va a usar, Dios te quiere usar, así, toca, a la esa época, Dios me estaba usando, tocando, luego Dios me empezó a usar, tocando, y cantando, y luego Dios te, hablándole a alguien, ministrándole, contando tu vida, Dios te puede usar, de cualquier forma, pero, si sos músico, te pensás que solamente llenas un lugar, en tu iglesia, estás equivocado, podés provocar un cambio, podés saber que el espíritu, realmente, descienda, y que haga algo, con la música, yo lo viví, yo sé lo que es, yo sé lo que puede pasar, es tremendo, es tremendo, así es, así es, Miguel, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, el Señor a través de la música, trae sanidad, y liberación, y que bueno que Dios, te está utilizando, para que tú seas un canal de bendición, para muchas personas, ha sido un placer, para nosotros, Miguel, poder compartir contigo, y que hayas, hablado, y contado, tantas experiencias lindas, que Dios te ha permitido, experimentar, me gustaría, que aprovecharas, este momento, Miguel, para que le mandaras, un breve mensaje, a nuestra audiencia, si, antes que nada, te quería comentar algo, acabo de terminar, de producir un tema, para un cantante, de, muy amigo mío, de años, que hizo una canción, a dúo, con Ingrid Rosario, él se llama Federico Coyoca, hicimos una canción, se llama, Dios lo hará otra vez, que es, lo lanzaron hoy, por las redes, Dios lo hará otra vez, y eso es lo que yo le quiero dejar, a la gente hoy, primero que nada, que la pueda escuchar, la canción, búsquela, como Federico Coyoca, Dios lo hará otra vez, lo hicimos a dúo, lo hicimos todo aquí, lo hice todo yo, él está allá, grabó su voz allá, Ingrid, Ingrid, grabó también allá, me enviaron, lo edité, lo metí todo, y bueno, ya está, ya sale, pero yo les quiero dejar, a todos eso, que piensen, y que sientan eso en su corazón, que le crean a Dios, que por más que haya pasado problemas, que hayas caído, que te hayas tirado, que estés mal, que estés solo, cualquier problema, que haya pasado, que te hizo, dejar de creer, porque él pasa eso, uno dice, realmente Dios, me ama, realmente Dios me puede usar, en la condición que estoy, como estoy, tan mal que estoy, ya pasó, nos quedamos con, con las victorias viejas, nos quedamos con, con lo que Dios hizo antes, pero en esta canción, Dios habla claro, y dice, Dios lo hará otra vez, y eso, y eso, no solamente, al, al, al músico frustrado, le hablo, a todos, en tu trabajo, en, en, en tus proyectos, en tus sueños, que quedaron en la nada, Dios es el mismo, Dios es el mismo, las circunstancias cambian, pero Dios, no cambia, y Dios lo puede hacer otra vez, otra vez. Gracias Miguel, por tantas cosas bonitas, que has compartido con nosotros, en este programa especial, y también muchas gracias a ustedes, por mantenerse ahí, fiel a esta sintonía, con este programa, nosotros agradecidos, así que la cita será, la próxima semana, cuando juntos, compartiremos, más testimonios, que van a bendecir su vida, un fuerte abrazo. Hemos presentado, tu programa, tu conexión, aquí y ahora, el próximo jueves, a las 8 de la noche, será nuestra próxima cita, por OVN Radio.